La Princesa Leonor toma una medida nunca vista en la familia real. La Casa Real Española ofrece la posibilidad de tener comunicación directa con la heredera al trono de España. La Princesa Leonor, 18 años, está viviendo un año determinante. La Princesa de Asturias afronta el año 2023 como un punto de inflexión, uno que supone un antes y un después tanto en lo personal como en lo laboral. Al cumplir la mayoría de edad y por su condición de heredera al trono de España, ha llegado el momento de ingresar en la Academia Militar de Zaragoza para recibir formación en los tres ejércitos. También el de jurar la bandera y la constitución ante las cortes. La hija de los reyes Felipe y Leticia se ha convertido en la protagonista de los últimos meses, ocupando páginas y protagonizando titulares en los medios de comunicación y las redes sociales. La Princesa de Asturias genera interés. Esto ha propiciado que desde Casa Real hayan desarrollado una curiosa propuesta para que todo aquel que tenga algo que decirle a la heredera al trono de España pueda hacerlo de forma segura. Aquellos que quieran ponerse en contacto con la Princesa Leonor, pueden hacerlo a través de la página web oficial de la Casa Real Española. Esta iniciativa nace con la intención de mostrar su cercanía a las personas sobre las que un día reinará y que ya comienzan a seguir sus pasos. Esta vía de comunicación permitirá resolver dudas y también agradecerle su labor presente y futura. Los comentarios que reciba de forma virutal se aglutinarán en el libro de visitas de la Princesa Leonor en dicha plataforma oficial de la página web. Esta propuesta que parece haber tenido buena acogida, ya que son muchos los comentarios los que se recogieron en sus primeros momentos en funcionamiento. Ha sido tantos los mensajes que han llegado para la Princesa Leonor, que los responsables del proyecto han aclarar que no todos van a poder ser contestados de forma personalizada. La Princesa Leonor no dispondría del tiempo suficiente como para atender cada propuesta, una por una, para agradecer los halagos o responder de forma matizada cada demanda realizada. Pese a esto, se anima a todos aquellos que quieran tener contacto directo con la heredera al trono a probar esta herramienta. La Princesa Leonor